Se está llegando a la conclusión de la primera etapa de la obra de recambio de red, que gracias a Dios se está haciendo en tiempo y forma. No se ha terminado todavía porque hubo algunos inconvenientes en cuanto a días feriados, algunos días de lluvia que fueron escasos pero se fue atrasando un pito la obra. Y además estuvimos en colaboración con el municipio en cuanto a que el municipio está abocado al tema de pavimentación de algunas de las cuadras. Y entonces nosotros, la cooperativa en este caso, debió sacar la red de donde estaba, que pasaba por la traza de la calle, hacia uno de los costados. Bueno, eso hizo que tuviéramos que hacer esas obras. En el caso de las 22 viviendas que está haciendo el municipio, también la cooperativa colaboró con el trabajo de ampliación de red. Y eso fue demorando un poquito el atraso legal. No es significante para nada, estamos bien. Y una vez que se termine esa primera etapa, ya estamos en condiciones de comenzar la segunda etapa, de la cual ya están llegando los materiales. Queremos hacer una asociación en la cual los recursos, los 290 pesos que se están aportando, se tienen que administrar en forma muy segura, por los problemas económicos y financieros que todo el mundo sabe que está atravesando la Argentina. Entonces, en forma puntual, se está comprando material, ya se compró la totalidad del material para la segunda etapa. O sea que la obra va a seguir, va a tener la continuidad que nosotros pretendíamos. En esta primera etapa, arribó ayer un camión con 40 tubos de 12 metros cada uno de longitud, con un diámetro de 20 centímetros. Eso es parte de todo el material que se compró. Para que tengan una idea, ese material, bien dijiste antes, en la introducción, está en dólares. Y el problema está que en dólares aumenta el dólar y se desprecia la moneda nuestra, entonces tenemos dos aumentos que contemplar. Para que tengan una idea, esos 40 caños insumieron un costo de aproximadamente un millón de pesos. El total de la segunda etapa estaría rondando en los 23 millones de pesos. Que estamos tranquilos, porque ya se compró el material y eso se va a ir pagando en distintos términos. O sea, cheques que se han librado a varios meses. A proveedores, a un proveedor y a varios meses. O sea que está contemplado esa situación. El costo de la segunda etapa son 23 millones de pesos, solo de material. Solo de material. ¿Y cuántas cuadras significará la segunda etapa? Van a ser, porque acá hay que hacer una salvedad. La segunda etapa estaba planificada y proyectada, hacerla a través de calle Butrich, en la cual los caños iban a ser de 315 milímetros de diámetro, 31 centímetros de medio. Y, bueno, por distintas circunstancias no se pudo hacer esa etapa. Se reformuló, se replanteó. Se tuvo que contratar a un ingeniero calculista para volver a ver que el flujo y la presión del agua, no haciendo ese tramo, sea el mismo, para llegar a la zona que estaba proyectada. Eso insumió un costo. Lo absorbió la cooperativa. Y, en lugar de hacer la segunda etapa por calle Butrich, ahora la que son 11 cuadras, desde Calabrín-Ortiz hasta Vigarsov, se va a hacer por calle Calabrín-Ortiz, desde Butrich a San Lorenzo. Creemos, y creo que va a ser así, que de esta forma vamos a mejorar en mucho, en mucho, la situación de los vecinos de la zona sur, que siempre fueron, por distintas circunstancias, una parte de la ciudad que estuvo postergada. Postergada no, postergada en el sentido de que, por el desastre que teníamos en la cañería, en la cañería, ellos sufrían la falta de depresión. Pero ahí no había tantas roturas. O sea, las roturas, en esta parte no, pero con el deterioro de la cañería, se van acentuando. Entonces se van a hacer, ya vuelvo a repetir, por calle Calabrín-Ortiz. De todas formas, quiero hacer una aclaración. Con las obras que se hicieron por calle Radavia, si ustedes recuerdan, las ocho cuadras, que había un cuello botella, ahí se mejoró en mucho la presión de la zona sur y el flujo de agua. De hecho está que, con el verano terrible que tuvimos, los reclamos fueron muy, muy pocos con respecto a años anteriores. Así que esa segunda etapa ya está prevista y ya está con el material totalmente en su totalidad comprado con recursos propios de la cooperativa. Surgidos de esos 990 pesos que aporta el socio-usuario todos los meses. Hacemos esta aclaración porque es lógico que a veces la gente se pregunte y dice, ¿y dónde va la plata? ¿Qué se hace con la plata? Bueno, se invierte de la mejor forma para darle continuidad a la obra. Y estamos realmente contentos por una razón. Ayer tuvimos la visita de gente del ENRES. Dos ingenieros, una mujer y un hombre, que son del área de infraestructura. Y primero vinieron especialmente para ver cómo estaban las obras de, digamos, el acueducto. Cosa que la cooperativa ahí no tiene ninguna injerencia. Pero el ente como regulador que es, vino a inspeccionarla. Bueno, lo estuvieron viendo y después, en el comentario que se hace en estos típicos casos, visitaron la obra que estamos haciendo nosotros. Y bueno, la verdad es que, junto con el presidente, tuvieron la satisfacción de recibir en forma verbal felicitaciones en cuanto a cómo se está haciendo la obra, en cuanto a cómo trabajan los chicos, el proceso de seguridad y la velocidad en la cual se está haciendo la obra. Lalo, ¿qué cantidad de cuadras se hacen por año? Digamos, se llevan el primer año de obra. Sí, en la primera etapa van a ser 44 cuadras. Bien, ¿en el primer año? En el primer año. O sea, fue año y un poquito más. Bien. Por estas circunstancias que yo dije anteriormente. La segunda etapa son menos cuadras, pero va a implicar tal vez menor tiempo, pero los caños van a ser, al ser de dimensiones más grandes, que los de 75 que se están poniendo en una parte, en la mayor parte de la primera etapa, y sube tiempo. Acá van a ser caños de 31 centímetros en una parte, de diámetro, otros de 200, otros de 160 y por temen de 110, hasta engancharlos con la zona de loteo que ya se hicieron, que eso ya está todo con la nueva cañería de la red, que son de 75. Cabe destacar que para hacer la obra de calle Escarbino Ortiz, la cooperativa en su momento, y un poco con el consejo, un poco no, con el consejo del asesor contable, que nos orienta en la compra que hay que hacer, hicimos inversión de una termofusionadora, que eso no va a redundar en un, si bien el costo en aquella oportunidad fue importante, redunda en una reducción de cuplas, de uniones, que, bueno, justificaba ampliamente la compra de esta termofusionadora, que de hecho, los chicos hicieron un curso, y días pasados estuvieron haciendo práctica, para que cuando se empiece esta obra, estén lo suficientemente capacitados para no tener ningún problema. La última, al menos de mi parte, sobre esta temática, después hablamos con el doctor Frutos. ¿Ustedes contratan personal para esta obra? ¿Lo hace la propia gente de la cooperativa? No, es todo personal, todos los chicos que están de la cooperativa, que fueron capacitados, y siguen siendo capacitados continuamente. Muy bien. En caso de que Lalo, bueno, acompañe el tiempo, principalmente, ¿cuánto estiman que va a demorar esta segunda etapa? La primera etapa, ya debería haber terminado, por la circunstancia que te dije anteriormente, no se terminó. Podrá un mes y medio más, dos meses más, y a partir de ahí, estamos hablando de mayo, ¿no es cierto? Bueno, la otra etapa, tendríamos que ser un año más todavía, es el tiempo que se estima. Bien. Doctor Frutos, hablamos un poco de los montos de la cooperativa, de los valores dolarizados, de los montos que está pagando el San Carlino, y usted tiene alguna reflexión para regresar al respecto. Bueno, en primer término, buenos días, les agradezco la presencia de ustedes, para que podamos explicarle un poco a la población, qué es lo que acontece dentro de nuestra cooperativa. En realidad, yo quería comentarles, como analizando en el Consejo de Administración, un poquitito, cómo es la cuestión de la facturación, de lo que está pagando en realidad el contribuyente. Y voy a decir que esta es la versión oficial, es decir, lo que estamos dando nosotros acá, y lo que realmente acontece, no por ahí lo que se comenta, lo que se dice, lo que se escribe por la red, que no es lo correcto. En realidad, la factura está dividida en dos partes. Una primera parte habla de la ampliación de la red, y en la segunda parte, habla de la factura, sí, el costo del consumo de la red. En primer término, les voy a explicar lo de la ampliación de la red. La obra de ampliación de la red, es una obra soñada, hace más de 30 años que debía haberse iniciado. Por distintas razones ajenas a la cooperativa, que no viene bien aclararla en el caso, porque ya pasaron, no se avanzaba, no se podía realizar. Ustedes saben que la red es municipal, y por lo tanto, si no se encuentra con la autorización del Consejo y de la Intendencia, no se puede hacer. Bueno, desde el año pasado, se nos autorizó, se declaró de utilidad pública, y entonces comenzamos la realización. Todo esto como consecuencia, de los problemas que tenemos, no es cierto, de la fuga de agua, como explicaba Hugo, y también por la venida inminente del acueducto, que hace que el costo del agua que nos llegue, va a ser mucho más caro, y por lo tanto, esto lo vamos a tener que controlar más. Como, esto aconteció ya en la cooperativa, cuando en el año 73 se inauguró la obra, se había tomado un crédito del BIT. Ese crédito se amortizó hasta el año 1999, 1998, por ahí, y se fue pagando. En esta ocasión, dada la magnitud de la obra, y la imposibilidad de afrontarla con créditos, con préstamos, porque es imposible, como el Tino, se decidió que la misma se realice por un aporte de contribución de mejora. Es decir, de ese modo, sabemos lo que estamos pagando, y nos vamos atendiendo al momento económico también particular que vive el país. y vamos evolucionando. El año pasado, bueno, para esto, la ordenada de San Municipal establece que hay que crear una unidad de gestión que está compuesta por el señor Intendente, por el Consejo Deliberante, y por la cooperativa. Cada tres meses, o sea, cada 90 días, se reúne la unidad de gestión acá en la cooperativa, y se establecen primero las pautas de trabajo y también se colocan los números y se informan acerca de lo que realmente aconteció, lo que se fue gastando, etcétera, etcétera. Quiero aclarar también que en San Carlos no existen planos de todas estas obras. Es la que establece que hay que decirlo, pero no hay. Nosotros, a partir de esta obra que estamos realizando, hemos contratado un ingeniero civil, que es el ingeniero Sanutini, que es el que va determinando la forma de trabajo y va documentando a través de planos junto al ingeniero nuevo, que es una colaboración inestimable, y vamos a ir documentando todo para que quede en el futuro. También tengo que decirle que la obra es larga, va a llevar su tiempo, nosotros vamos a ir mirando, tampoco vamos a hacer alguna locura, ni mucho menos, iremos viendo cómo va la situación del país e ir evolucionando. Creemos que tanto la primera etapa, como decía Lalo recién, ya está casi concluida y tenemos armada la segunda etapa, que era lo prioritario en este momento para bajar la cantidad de pérdidas dentro de la cooperativa. Sumado a esos arreglos que se fueron haciendo, vamos a ir mejorando. Aclarado esto, tengo que decirles también que el monto de los 990 pesos que se cobran hoy surge de lo consensuado en la reunión de la unidad de gestión. Ese monto luego se pasa a la cooperativa que lo aprueba por asamblea y lo cobra en la facturación. Este monto va a una cuenta especial y se trabaja de una manera, como les dije, especial. Es decir, se rinde cuenta de todo por separado. No forma parte de lo que cobra la cooperativa. La cooperativa lo que cobra de facturación de agua es una cosa distinta, pero compone también, por supuesto, la facturación en general. ¿Cómo se hace? Bueno, se evalúa, se evalúan los costos y demás y generalmente una vez al año, pese al proceso inflacionario, es que se determina la cuantía. Quiero aclarar también, el año pasado se había establecido 480 pesos. Este año se lo estableció en 990 pesos. Que si nos ponemos a analizar, fíjense, no es ni medio kilo de carne y apenas, para los que les gusta la bebida, un porrón y medio o dos tal vez. Con eso estamos contribuyendo a hacer la obra de recambio de red de la ciudad, que hace 50 años no se hacía. Vuelvo a insistir, bien, hecha esta salida de la obra, entonces paso ahora a la cuestión de la tarifa. El porqué, el monto y cómo se establece la tarifa. Frente a versiones que salieron por ahí, nosotros vamos a dar también, como lo dije recién, la versión oficial. Por ordenanza se nos establece cómo hay que hacer, hay un procedimiento. Ese procedimiento consiste en un cálculo que se realiza desde la asesoría contable, se eleva al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo tiene que tratar en reunión, a tal efecto, luego convoca a la famosa audiencia pública, que no es de carácter vinculante, pero de todos modos sirve para explicarle a la gente cómo es el tema de la facturación. Hoy estamos cobrando 1.300 pesos que están establecidos desde el año pasado. A decir verdad, en abril del año pasado, la cooperativa inició e impulsó el procedimiento que luego de su trámite, de su realización, resultó aprobado desde el Consejo y luego por la Intendencia mediante ordenanza, en agosto del año pasado. Nosotros lo empezamos a percibir no en agosto, como se dijo por ahí, sino en octubre del año pasado, porque lleva 60 días desde que uno lo factura hasta que lo empiece a apurar. El año pasado, para llegar a los 1.300 pesos, pedimos un 60% de actualización en relación al índice de inflación anual. Este año, previendo las circunstancias del caso y por una doble razón, que ahora voy a explicar, iniciamos el procedimiento en febrero y en este momento nos encontramos en trámite en el Consejo Deliberante, a la espera que desde el Consejo se nos informe en qué momento se va a realizar la audiencia. Ellos tienen su tiempo, nosotros estamos abordando a ver cómo se trabaja en esto. En primer término, lo hemos pedido ahora en febrero porque a nadie le escapa cómo se nos fue al diablo los costos con la infusión. Es imposible afrontarlo. Yo después les voy a dar algunos datos para que ustedes tengan una idea. Entonces, si tenemos que lo iniciamos en febrero y promedio demora generalmente cuatro meses y necesitamos seis para cobrarlo, cuando nosotros intentemos cobrar esto vamos a estar en julio. No nos va a ser bien, no nos va a alcanzar. Por eso entonces es un poquitito lo que nosotros pertenemos. Es decir, buscamos que se realice cuanto antes el trámite. Es decir, que los 1.300 pesos que se perciben hoy ustedes lo habían gestionado en abril del año pasado y lo comenzaron a percibir en agosto de este año. En octubre. En octubre de este año. En octubre del año que pasó. Del año que pasó, perdón. Del año que pasó. Este año el contador como en tino dijo bueno, atento a los programados, a la inflación, lo que se dice por ahí, lo que se encuentra, dice bueno, vamos a pedir un 50% de aumento de la tarifa. Se han pedido 600 pesos más. ¿Por qué se pide nada más que el 50%? Porque siempre dentro del componente de la factura está el tema de las obras que se va realizando. Como aquí estamos en la obra de recambio de red, entonces dijimos no vamos a aumentar ni pasarnos de este costo. Pero ocurre que en la inflación del 100% como se está hablando ya nos queda muy atrasado. Aparte, quiero también aclarar algo. Que dentro del costo de los 1.300 pesos que hoy son dos porrones y medio, miren, yo siempre manejo el valor por ron, ni hablar ni hablar del costo de la carne y eso en un servicio vital como es el agua. Dentro del costo de los 1.300 pesos está también contemplado el expendio de agua por hombos. Todos los vecinos de San Carlos tienen derecho como cualquiera a venir a buscar 5 litros diarios en forma gratuita que se contemplan dentro de la factura en la planta de hombos inversa para percibir un agua de calidad distinta. Es decir, más o menos es eso lo que nosotros queríamos aclarar frente a la población porque no es que pedimos aumento de modo caprichoso ni mucho menos que se le parezca. Y también quiero aclarar el porqué del apuro en presentarlo en febrero porque aparte este es un año electoral. por lo tanto la mayoría de quienes conforman el consejo y demás como en todo ámbito están también en la cuestión política. Entonces, bueno, es necesario tener esto cerrado cuanto antes para poder manejarlo. La cooperativa no tiene otro ingreso. Lo único que le ingresa es por la tarifa de agua. Con esa tarifa nosotros tenemos que hacer frente a todos los costos. Hoy, no más para que ustedes tengan una idea hay 4.500.000 en sueldos y no tenemos personal de sobra. Nos falta 1.500.000 1.800.000 pesos de luz. No tenemos subsidios no tenemos préstamos no tenemos nada. Simplemente nos manejamos con una administración seria razonable y dentro de lo que hay. Más no podemos hacer. Gracias.